Géminis, Libra. Pues esta combinación, mis angelitos, es buenísima. Tenemos aire, aire. Ya se podrán imaginar este parecito en cuanto se ven si impactan. Géminis se enamora no solamente de la elegancia y de la coquetería que tiene Libra, también de ese carácter agradable, son generalmente extrovertidos. Bueno, es un signo dual. De repente hay los que son apagadones, pero la gran mayoría de los Libras son personas que cuando se sienten cómodos en una reunión o están con su grupo de amigos, ahora sí que son la sal y la pimienta de la reunión. Y bueno, aquí tenemos a Mercurio y a Venus, mis ángeles. Los gemelos, aparte de volverse locos con Libra, también ayudan mucho a Libra a sentirse libre. ¿Por qué? Porque están en su ambiente. Géminis es generalmente de mente abierta, así es de que ayuda mucho a Libra en ese sentido. Libra de repente pregunta, oye, ¿crees tú que deba de hacer esto o tal cosa? Porque a Libra no le gusta lastimar. Siempre está cuidando que todo el mundo esté feliz e incluso cuando tienen problemas dentro de su familia. Libra trata de quedar bien con todo el mundo porque para ellos es muy incómodo un ambiente caótico o sentirse en un momento dado juzgados por la familia. Aquí Géminis llega como una brisa de aire fresco y le dice, ¿sabes qué, Libra? Tú no te preocupes, que piensen lo que quieran, tú sé tú mismo. Y por supuesto que esto a Libra le fascina. Por fin una persona que le entiende. Una persona que no está buscando quedar bien con los demás, porque Libra generalmente se encuentra con esas cosas. Es que fíjate que quiero decirle tal cosa a Fula, ay no, pero lo vas a lastimar. Y a Libra que no le gusta lastimar a nadie, no, sí, tienes razón. Mejor tal vez no le voy a decir nada, pero me voy a retirar. Géminis aquí ayuda muchísimo a Libra, porque Géminis lo que le diría, ¿no te cae bien? Oye, pues es bien normal, a mí también no me cae bien mucha gente. No, pues no, no te le acerques y ya. Oye, pero le voy a decir, no, si tienes la necesidad de decirle, sí, dile, así ya no te busca. ¿Por qué? Porque nuestros gemelos traviesos, ellos no van con la idea de caerle bien a nadie. Como lo dije en el video del intro, a Géminis lo queremos o no lo queremos. Y si lo vamos a querer hay que aceptarlo en paquete, con lo bueno y con lo malo. Míralo, si ya están los Géminis ahorita lo malo, pero ¿cuál malo, abuela? Si yo soy todo amor, yo soy bien adorable. Sí, sí son muy adorables, pero tienen constantes cambios de humor. Y pues el resto de los mortales dependemos de que estén de buenas, porque no me van a negar que son volubles. Y como siempre les digo, si no me creen a mí que son volubles, vayan y pregúntenle a la familia. Y van a ver que los que les tengan respetito les van a decir, bueno, este, pues a lo mejor, este, no, bueno, no, no te creas, ¿eh? No, no, pero observenles bien la cara cuando les digan que no son volubles. Aparte de que ustedes interiormente lo saben. Y saben qué pasa aquí, que también Libra tiene muchísimos cambios de humor. Sí, sí, ya les he dicho, mis ángeles, si ustedes creen que ser libre es fácil, pues agarren una balanza de esas antiguitas y traten de que los platitos se mantengan parejitos, a ver si es cierto que es tan fácil. Ya verán que no, no es nada fácil. Cuando Libra se siente bien, cuando se siente querido, cuando está en paz, pero cuando comienzan a sentirse saturados, cuando comienzan a sentirse incómodos, ahí vienen los cambios de humor de Libra. Y sí, ya sé que no son un signo dual precisamente, pero no necesitan ser un signo dual, ¿eh? En el caso de Géminis sí que es un signo dual, pero Libra igual le cuesta de repente mantener el control. Si hay un ambiente caótico, si algo no le gusta, no es raro ver que Libra inmediatamente se pone de mal humor. Solamente que Libra generalmente no dice nada. Son muy juiciosas las personas de Libra. Aquí Géminis es donde puede llegar a chocar con Libra, porque los dos tienen cambios bruscos de humor. Y a Libra eso de andar viendo de qué humor amaneció una persona, no se crean que le encanta. Sí, yo sé que los dos son aire y el que sean los dos aire no necesariamente. Quiere decir que sea la pareja perfecta. De que es una buena pareja lo es, ¿eh? Porque tienen una complicidad bárbara, se divierten enormemente juntos. Esta parejita comparte muchísimas cosas, pero sí van a tener que trabajar mucho sobre los cambios de humor que tienen con frecuencia los dos. Porque cuando hay demasiados pleitos, ya sea que se aburra Libra o se aburra Géminis, pero sí terminan por separarse. ¿Qué da el mal? No, para nada. Los dos signos se llevan también, mis ángeles, que es muy probable que después de una ruptura continúen siendo amigos. A lo mejor no super amigos, pero sí se siguen extrañando porque la relación es bastante buena. Esto es cuando son relaciones ya serias de pareja. Cuando son amistades o son ese tipo de parejitas que de repente se ven para tomarse una copa, tener una noche romántica y al siguiente día cada uno a su casa. Así, mis ángeles, pueden durar eternidades, porque Libra se divierte muchísimo al lado de Géminis. ¿Alguna vez han observado a un Libra cuando sonríe, mis ángeles? Si no lo han hecho, les recomiendo que los observen. La gente de Libra tiene una sonrisa muy especial. Yo los comparo mucho en ocasiones con Sagitario porque son otros que de repente le provocan a uno esa sensación de estás en casa, estás entre amigos. Tú siéntete en confianza. Y eso es muy agradable. Géminis es otro de esos signos que cuando sonríen, de verdad que iluminan la habitación en la que están, mis ángeles. O por lo menos a mí, en mi experiencia, lo que son Sagitario, Libra y Géminis, son esos tres signos que lo hacen a uno sentir abrazado. ¿Por qué? Porque son personas muy agradables, de verdad, son amigos de todo el mundo. No les interesa mucho intimar totalmente, pero sí lo hacen sentir a uno bien. Porque no es gente que tenga, pues, complejos muy fuertes o que de repente sean racistas, de que, ay, no, es que fulano es muy moreno, o, ay, a mí no me gusta la gente blanca. No, 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 le dan la oportunidad al mundo de que se les acerque, de platicar. No estoy diciendo para una relación formal ni mucho menos, pero es gente muy agradable, mis ángeles, que lo hacen a uno sentirse muy abrazado y hasta comprendido porque, ¿vieron qué buenos son para escuchar? Por algo son buenos para tener amigos. Y, ojo, ¿eh? No estoy hablando que tanto Géminis como Sagitario sol mete pata. O sea, de eso no estoy hablando. En el caso de Libra, no. Libra es más discreto. Y eso puede ayudar muchísimo a Géminis, porque aquí Libra ya es cuestión de que le dice, oye, no, no digas esas cosas porque puedes hacer sentir mal a la gente. Y si son cosas que hace generalmente Géminis, ya de repente lo hace que recapaciten algunas cosas. Así es de que Libra le sirve de freno como no tienen una idea a Géminis. Yo creo que esta pareja se complementa bastante bien si se deciden los dos a quitar los detallitos que pudieran lastimar la relación. Pero en estas relaciones también hay que establecer muy bien los roles y las obligaciones cuando estamos pensando en una relación. No cuando ya están en pareja. Cuando están comenzando a pensar en establecer una pareja porque se sienten muy cómodos con Géminis o con Libra, ese es el momento de sentarse, platicar y decirle, mira, las cosas van a ser así si nos llegamos a juntar o nos llegamos a casar, pues tú vas a tener estas obligaciones, yo voy a tener estas obligaciones porque de otra manera los dos se van a saturar. No les va a faltar, por supuesto, la diversión ni tampoco motivos para tener unas supernoches de pasión, pero esto no quiere decir que se comprendan al 100%. Y ustedes dirán, ¿y cómo quién tendría que mandar en la relación? Pues ustedes, ¿quién creen que deba de llevar la voz cantante en esa relación? Pues Libra, porque es un poquito más centrado. Libra, pues es diplomático, elegante, son inteligentes y van a hacerle mucho bien a su Géminis cuando le digan, hey, cuidado, ahí te puedes meter en tal problema. Hey, no hagas eso, mira, piénsalo, mi amor. Porque Libra no le da órdenes a Géminis, Libra le sugiere. Bueno, yo les advertí que son elegantes y muy juiciosos. Ellos no son como los de tierra que le van a decir, yo necesito que hagas tal cosa, ¿por qué no llegaste? ¿Dónde estabas? Ah, aunque eso sí, también es importante aclararlo. Que sean comprensivos es una cosa, pero no olvidemos que aquí tanto Libra como Géminis son dos signos de lo más coqueto de este planeta. Ellos sonríen, saludan y aparte Libra hasta el caminar lo tiene con cadencia, mis ángeles. Y esto puede despertar tremendos celos de Géminis, como no tienen una idea, mis ángeles. Géminis no es muy celoso, pero cuando ama, claro que es celoso y se pasa. Libra, por su parte, que su Géminis ande saludando a todo el mundo y regalándole sonrisas a todo el mundo, tampoco no le hace gracia, porque ahí donde ven a Libra con su maravillosa sonrisa, también son bien celositos, lo de ellos es de ellos. Así es de que esto, mis ángeles, puede ser un caldo de cultivo para pleitos, reclamos, reproches, que para qué quieren, mis ángelitos. Entonces, mis ángeles, lo que yo puedo decirles de esta pareja es que pueden vivir un verdadero cuento de hadas juntos, pero tanto Libra tiene que aprender a controlar sus celos y aprender que, pues, Géminis es así, ellos son amigueros, son sociables, sonríen y no necesariamente es con la intención de ser infiel, son así, punto y se acabó. Y, por supuesto, Libra va a tener que aprender a no enojarse, a controlar los celos y a manejar su enojo. Y, bueno, la otra parte es la imprudencia de Géminis. Géminis, como ya lo hemos hablado en otros videos, pues, son los dos niños traviesos del Zodíaco. Pero estos niños, pues, lógicamente son imprudentes en ocasiones con sus actos, con lo que dicen, e incluso con sus horarios, de que a veces quedan mal, porque, pues, ellos no les dan tanta importancia a ese tipo de cosas. Y, en el caso de Libra, con ese tipo de cosas, no crean que se enoja mucho. Los celos sí la vuelven loca y, o loco en el caso de los hombres, y sí los puede llevar a pleitos muy grandes. Pero en las imprudencias de Géminis, las travesuras, la manera burlona que tienen ocasiones de expresarse, para Libra, esto es como ver a un niño chiquito, lejos de enojarse, le da risa, va y lo aconseja, y algunas cosas hasta se las festejan, ¿eh? Es como la mamá o el papá Libra que justifica a su niño o su niña Géminis. ¡Ay, sí, hizo mal! ¡Ay, pero es que así es él! Aunque llegando a la casa lo siente y le diga, oye, sí me reí, pero te pasaste, ¿eh? Y esto, por supuesto, hace que Géminis se sienta muy comprendido, feliz y hasta abrazado. ¿Por qué? Porque Géminis está acostumbrado a que lo regañen, a que le hagan caras y le digan, es que cómo te atreviste a hacer tal cosa. Pero Libra no, Libra lo va a regañar bonito y va a tratar de llevarlo por el buen camino. Y si ponemos esta parte donde Géminis se siente abrazado, protegido, comprendido, y todavía le sumamos que a Géminis le encanta la elegancia que tiene Libra, fíjense que yo a lo largo de mi vida, los pocos Libras que me ha tocado tratar son personas que saben vestir y calzar perfectamente y es raro el día que salen mal combinados a la calle. Aquí yo me imagino que tiene mucho que ver el ascendente que puedan tener, pero los que yo conozco, todos tienen diferente ascendente y así salgan con sandalias de esas de baño, mis ángeles, se ven bien. ¿Por qué? Porque tienen algo las personas de Libra que los hace lucir elegantes, se ven bonitos siempre. Porque hasta en fachas, mis angelitos, saben andar muy bien combinados y esto a Géminis, que es tan sociable, le fascina. No olvidemos que nuestra pareja es la tarjeta de presentación con nuestros amigos. Según vean a nuestra pareja, es como nos van a calificar a nosotros la mayoría de las veces. Y pues aquí yo creo que Géminis y Libra hacen buena pareja, se sienten maravillosamente bien juntos, y sí yo creo que podrían hacer una pareja muy duradera, pero, ay bueno, mis ángeles, ya me conocen, yo siempre tengo mi pero bajo la manga. Pues, ¿qué creen? Que así como conozco a los Libras, que son muy elegantes y saben vestirse, pues también les gusta vivir en lo limpio, les gusta que sus cosas estén ordenadas. Y Libra y Escorpión son los que yo he detectado que son así. Uno entra a su casa y va moviendo cosas de que, ay, oye, qué lindo está. Y Libra, Escorpión, los Leos, también me he tocado ver Leos, están a un ladito de uno, volviendo a poner las cosas en su lugar. O sea, ay, qué bueno que te gustó, amiga, y lo vuelven a poner en su lugar, porque, pues a ellos les gusta el orden. Y esto también podría ser un problema con Géminis, porque acuérdense que a Géminis no le agrada que le den órdenes, ni tampoco que le digan qué hacer. Y esto podría llegar a ser un problema también para Géminis. Aunque, bueno, si está muy enamorado, capaz de que lo vamos a ver hasta con su plumero a él o a ella, limpiando las cosas de Libra, y va a decir, oye, no, no toques eso, porque le molesta mucho a Libra si lo agarran, ¿eh? Velo, pero sin tocar. Y ustedes dirán, ¿será que se va a rendir? ¿Será que va a sacrificar su libertad? No, hombre, que estamos hablando de Géminis, mis ángeles. Entonces, Géminis lo que va a hacer, como son seres inteligentes y muy prácticos, va a decir, ay, bueno, lo quiero o la quiero, y no quiere que le toque eso y quiere tener ordenado, ah, bueno, es más fácil ordenar que discutir con ella o con él. Así es de que como son prácticos, pues van a tratar de ponerse a modo de no tener problemas con Libra. Ojo, si están muy enamorados. Cuando no están muy enamorados, generalmente terminan por alejarse, porque no se les da la gana que nadie les esté diciendo qué hacer. Entonces, concluimos. Según yo, mis ángeles, esta pareja tiene muchas posibilidades como amigos, como amantes, como compañeros de trabajo, hasta como hermanos y familiares, porque se llevan bien. Pero ya como pareja, si no están muy enamorados, mejor cada uno por su lado, mis ángeles, y dejen el amor para otra persona. Pero en el caso de que se amen realmente, que estén enamorados, y que los dos estén dispuestos a ceder, créanme que sí me les puede ir muy bien, a pesar de que son muy diferentes en algunos aspectos. Pero pues el amor lo puede todo, ¿qué no? Pues bueno, mis ángelitos, hasta aquí nos quedamos con esta combinación de Géminis Libra. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que me hayan acompañado hasta el final de este video, y nos vemos pronto con otro tema interesante, mis ángelitos. Ya lo saben, si les gustó el video, me regalan un like, no se vayan sin dejarme un like o un dislike, si no les gustó. ¿Por qué? Porque si no, luego YouTube esconde mis videos, y pues la cosa es que si tengan vistas. Por otro lado, si no están suscritos a mi canal, y ustedes sienten que de vez en cuando les hace falta el jaloncito de orejas, pues suscríbanse a mi canal, y aquí tienen abuela gratuita. Y si quieren ayudar a su abuela virtual, pues entonces compartan el video con todos los Géminis, y todos los Libras que conozcan. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí me quedo, mis ángelitos. Mil gracias por su tiempo, y nos vemos en el siguiente video con Géminis y el misterioso escorpión. Bendiciones.